Muy buenos días queridos hermanos, un saludo fraternal a mi hermano Jesús, a los sacerdotes, a los seminaristas, y a todos ustedes, señor gobernador, señora alcaldesa, autoridades nacionales, departamentales, judiciales, cívicas, políticas, policiales, militares, a todos. Un saludo muy cordial en este día especial para nosotros los bolivianos, 6 de agosto, 195 años de la fundación de nuestra patria. Estamos en este lugar especial, a los pies de la Virgen de Guadalupe, patrona de Sucre, la mamita de Sucre, que siempre nos ha protegido. A lo largo de la vida y de la historia, pero en situaciones difíciles, siempre nos ha hecho sentir su protección maternal. Por eso estamos acá. Primero para agradecer y decir adiós, gracias, por habernos regalado este país, este territorio de Bolivia. Conocer Bolivia, ser parte de Bolivia, es una bendición. Tenemos tanta riqueza, tantas posibilidades y oportunidades, que en muchas ocasiones no lo sabemos aprovechar. Pero uno cuando da la vuelta al mundo y otra vez regresa a Bolivia, se respira este sentimiento de gratitud. Qué lindo es estar en Bolivia. Y por eso le decimos adiós, gracias. Y a partir de esta palabra de Dios que hoy nos ofrece la Iglesia a través de la liturgia, en la fiesta de la transfiguración, podemos meditar por un momento sobre lo que significa estar en Bolivia y ser de Bolivia. La transfiguración nos indica con claridad que al final del camino no está el sufrimiento y la muerte, sino la vida. Y no solamente la vida, la vida plena. Pero hay que tomar en cuenta que los sufrimientos, la enfermedad, las adversidades, son parte de la vida. Esto no es fácil de comprender. Jesús enseñaba a sus discípulos y les decía que no hay discipulado, no hay seguimiento de Jesús sin la experiencia de la cruz. Y ninguno de los discípulos le comprendió. Cuando Él estaba enseñando este espíritu de entrega, de servicio, de despojamiento, ellos estaban discutiendo entre ellos para decir quién era el primero, quién tenía el poder, quién tiene más prestigio. Imagínense, hace dos mil años, y pasa lo mismo en nuestros días. Bolivia está viviendo la pandemia. Estamos sufriendo 85 mil contagiados. Y muchos en Bolivia están preocupados por el poder político, por el poder económico. Ojalá serían unos cuantos. No es así. No comprendemos la situación de nuestra vida. Por eso es importante acogernos junto a Dios. Junto a nuestra Madre, la Virgen María, en la Advocación de Guadalupe. Para orar por todos. Y que gracias y con la bendición de Dios, seamos capaces de unirnos para vencer la pandemia. Solo unidos podremos vencer esta flagelación. Que el Espíritu de Dios renueve en todos los bolivianos el compromiso de trabajar únicamente por Bolivia. Porque si no, seguiremos sufriendo. Y trabajar por Bolivia, especialmente por los más sufridos, por los más necesitados, los más pobres. En todas partes de Bolivia y en Sucre también tenemos familias que realmente sufren. Toda la familia está infectada. No hay ni uno que se salve. A estas familias de manera especial tenemos que socorrerlas. Y para eso le pedimos iluminación y bendición a Dios. Y finalmente creo que hay que orar por todas las autoridades, por los líderes en Bolivia. En primer lugar, para que sean capaces de trabajar desinteresadamente por la vida y la salud. Pero trabajar despojándose de todo interés personal. No es fácil. Pero eso le presentamos y le pedimos a Dios. El sistema de salud ha colapsado. Ya antes estaba colapsado. Por eso tiene que seguir apareciendo esta generosidad de personas e instituciones. Como lo vemos en muchas partes y de manera particular en Sucre. Que nos permiten vislumbrar que la cosa avanza y podemos seguir afrontando la pandemia. Con estos signos nos damos cuenta perfectamente que el único camino es la unidad y la solidaridad. Si no comprendemos esto, es imposible afrontar la pandemia. Lo que estamos viviendo en Bolivia es inadmisible. Todos tenemos contradicciones, pero las contradicciones que vemos a nivel nacional llaman la atención. ¿Cómo es posible gobernar y hacer cálculos políticos? ¿Cómo es posible bloquear y pedir democracia? ¿Cómo es posible proclamar la vida y clausurar el año escolar? ¿Cómo es posible afrontar la crisis económica cuando sigue la burocracia institucional? ¿Cómo es posible que todos somos bolivianos, pero no todos tenemos la misma dignidad? No todos tenemos la misma oportunidad de vivir dignamente. Y solo somos 11 millones. Otra cosa sería que estuviésemos por los 70, 80 millones. Un país tan grande. Y en los últimos días, la subida o el crecimiento de la atención social nos hacen ver con claridad que todos los bolivianos, todas las instituciones representativas en Bolivia, tenemos que movernos para crear espacios de diálogo, espacios de encuentro fraternal. Un diálogo abierto, sincero, franco, con la verdad de los hechos. Y alcanzar soluciones, encontrar alternativas para seguir avanzando, porque estamos estancados. No puede ganarnos esta actitud destructiva, esta actitud de confrontación. No es la cultura boliviana. A nosotros nos caracteriza todo lo contrario. La hospitalidad, la cercanía, la hermandad. Por eso, recemos y que Dios nos libre de todos estos males y vayamos adelante buscando el desarrollo integral de toda Bolivia, de todos los bolivianos, así sea. Gracias. 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 Gracias.